¿Has dormido bien o qué? Del tirón. En la autocaravana siempre se desconecta y se duerme mejor casi que en casa. ¿He roncado o no? Yo no te he escuchado. ¿Y yo? ¿Y yo? No, no, qué va, qué va. Si me he quedado frito, dormido, del tirón, del tirón. ¿Qué, Tommy? ¿Has venido a disputar o a disfrutar de la aventura? Yo siempre soy de disfrutar. La verdad que desde hace tiempo mi lema es disfrutar del camino y lo estoy haciendo porque estoy compitiendo en todas las disciplinas y disfrutando de la bicicleta, que es lo que me gusta. Pero no sé ponerme un dorsal y no disputar. Así que vamos a hacer las dos cosas. Estamos en Ainza, cerca del Valle de Benasque, donde vamos a empezar Transnomad. Transnomad es una carrera... Es una carrera de enduro, pero es más aventura casi que carrera. Porque se cruza del Valle de Benasque a la Valle de Arán y hacemos dos días en cada valle. Y realmente son casi 50 kilómetros por día, con cuatro especiales por día. Y a ver cómo se nos da, porque realmente hay que portear mucho la bici, hay que caminar, hay que llegar a cimas muy, muy altas de aquí, de las dos valles. Y la verdad es que estoy bastante nervioso con la experiencia que nos vamos a encontrar. Aparte el tiempo es un hándicap muy importante aquí en la montaña. Y estaremos desde primera hora de la mañana hasta casi media tarde. Así que seguramente nos caerán tormentas fuertes, chubascos y a lo mejor incluso algún día de muchísima lluvia. Así que espero que sea lo menos leve posible, porque cada año nieva en la prueba, así que nada. Pero bueno, ahora estamos en Ainza y hoy pasaremos el día aquí, porque viene Gabri, Gabri Torralba, del equipo Orbea Enduro Team. Y vamos a hacer unas bajadas para probar que toda la bici esté bien, que todo esté correcto, para que así mañana no tengamos ningún susto durante la prueba. ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! ¿Dónde vas? ¡No vayas tan rápido, loco! ¡¿Por qué? ¡Porque esto no es carrera! ¡Vaya tormenta, chaval! ¡Vaya puta mierda! Ya el primer día, agua ya, ¿sabes? ¡Eh! ¡Sí! ¡Me he flipado! ¡Me he flipado! ¡Me he flipado! Ha empezado lo que peor esperábamos, el agua, antes de ya empezar la carrera. Nos ha pillado un tormentón. Yo no veo. Lo único que aquí estamos a 500 metros, y en la Transnomad estaremos 2.700, 2.000... O sea que, agua, no sé si será agua o nieve. ¡No, no cierres! ¡Tú! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a empezar Transnomad. Como veis, ya estamos instalándonos, estamos en el campamento, en breve cogemos el dorsal, y en un momento llevaremos la bici a más que bici, para acabar de hacer el repasillo, poner neumáticos nuevos, y que todo está a punto para mañana. Porque como habéis visto, esta mañana, con el diluido que nos ha caído, la bici ha quedado hecha un cristo. Entonces, lo mejor es llevarla a que nos repasen todo, y la dejamos a punto. Y nada, también os quería comentar por qué venimos a Transnomad con la Rayón. La Rayón es una bici super polivalente, que tiene dos geometrías, una geometría más lanzada y otra más erguida, más para pedalear. Pensar que vamos a hacer de 50 a 60 kilómetros por día, con mucho desnivel, con muchas zonas de pedaleo de subida, y descensos muy largos. Entonces, esta bicicleta es ideal, porque tienes la tígica telescópica, que sube, que baja, largo recorrido, 160 a 150, y ruedas de 29, que para este tipo de carreras, que no sabes lo que te va a venir, porque van a hacer muchos descensos, al final van a ser 4 o 5 descensos al día, por 4 días van a hacer unos 20 descensos, esto va a ser complicado, entonces va a estar en forma, hay que estar atentos y que no nos pase nada. Y por eso he escogido a la Rayón y no otra, porque pienso que es la bici ideal para este tipo de competiciones, que son mucho más aventura y que no sabes lo que te va a venir. Entonces, su peso, sus dimensiones, su comportamiento, pues me da esa tranquilidad que necesito para afrontar 4 días exigentes de mountain bike. Pues nada, ya tenemos la bicilista, vamos a dejarla al parque cerrado, que es obligatorio a todos los corredores dejarla a partir de las 7 y media. Y así ella descansa, y yo también, porque mañana nos queda un día muy largo, donde esperemos que no nos llueva como hoy, porque arriba de las montañas, a 3.000 metros, esto puede ser horrible. Música 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 Gracias.